Atención Venezuela, noticia de última hora. El comentario de María Corina Machado sobre las primarias, donde expresó las que quiere la gente porque les dé confianza. Para un proceso de acción colectiva de movilización, tiene que lograr que la gente confíe, expresó en septiembre la Coordinadora Nacional de 20 Venezuela, María Corina Machado. En alusión a cómo deberían ser las primarias de la oposición para definir el candidato que se medirá en las presidenciales ante Nicolás Maduro. Durante una entrevista concedida al sitio web de noticias, contrapunto, la opositora recargó que las primarias deben representar una oportunidad para que los venezolanos vuelvan a confiar en la dirigencia opositora. La pregunta es, ¿qué es lo que la gente realmente quiere para poder confiar? Para un proceso de acción colectiva de movilización, tiene que lograr que la gente confíe. Un muchacho me dijo en una entrevista, me da miedo volver a creer, lo entiendo tanto porque es como cuando en una relación te montan cachos o te maletean, dices que no quieres arriesgar, agregó la precandidata presidencial. La Comisión Nacional de Primaria informó el miércoles 15 de febrero que las elecciones internas de la oposición para elegir al candidato unitario que los representará en los comicios presidenciales se celebrará el próximo 22 de octubre. Aseguró que trabajarán para ofrecer fiabilidad durante todo el proceso. Además, consideró que la oposición en Venezuela obtendrá una legitimidad reformada a partir de la ilusión común del cambio de modelo de gobierno en el país. Esto era lo que le tenía por el momento. Dios le bendiga mucho.